La caída de los servidores de Facebook no solo dejó incomunicados a todos, sino que tuvo cuantiosas pérdidas para Mark Zuckerberg. Los primeros reportes de la tarde de este lunes 4 de octubre arrojan que el ahora conocido Apocalipsis Digital tuvo un gran impacto sobre la bolsa de valores y acciones de la empresa. Según los datos de la bolsa de valores de Nueva York, la caída de las acciones de Facebook le significaron al cofundador de la empresa la pérdida de 7 mil millones de dólares durante las horas de la caída de la plataforma. Pero no solo eso, también tuvo un efecto colateral en todos los rubros. El índice principal Dow Jones perdió 0,94% a más de 34 mil puntos. Y como un efecto dominó en negativo, siguieron bajando el tecnológico Nasdaq, que se dio 2,14% a más de 14 mil unidades. El S&P 500 perdió 1,30% a más de 4 mil 300. Facebook, un peso pesado del Nasdaq, perdió 4,89% a más de 326 dólares. Según Bloomberg, la fortuna de Mark Zuckerberg descendió a 19 mil millones. Solo durante la tarde de este lunes, la firma perdió el 15% de su capital. ¿Se imaginan? Otro apagón tecnológico similar y el capital de Facebook y todo el mundo quedaría debilitado. Pero esto no es nada positivo. El sector tecnológico se vio afectado en un efecto cascada que impactó a escala global. Hay que recordar que Facebook es una de las mayores capitalizaciones bursátiles de Wall Street, seguido de Apple, Google, Amazon y Microsoft. Si te gustó aprender sobre las repercusiones de la caída global de Facebook en la economía, déjanos saber en los comentarios. ¡Gracias!